Lamentablemente no van a haber instrumentos legales, no hay ninguna normativa que obligue a los salvadoreños a acatarla. El próximo lunes 24 de agosto se abrirá oficialmente la economía en el país y la Sala de lo Constitucional aún no ha resuelto la controversia entre el Ejecutivo y Legislativo sobre el Decreto 661, que contiene una ley de cuarentena y un plan de reapertura económica. De no resolver dicho proceso no existiría ningún marco legal que regule las medidas a seguir para la reapertura, por lo que los diputados no descartan la posibilidad de que se cree una normativa que responda a esta necesidad. Hay que analizar en el caso particular si hay condiciones en la Asamblea Legislativa de trabajar alguna otra iniciativa en términos temporales. Si ese decreto no es diribido y por tanto llevado a la vida legal en el país, no significa que las empresas, en este caso hablando de la reapertura económica, desconozcan los protocolos. A juicio del diputado Portillo Cuadra, el Decreto Legislativo 661 ya no tendría vigencia, pues las fases que están aplicadas en este documento ya perdieron validez, por lo cual sería necesario hacer una nueva ley que incluya las normativas sanitarias que debería de seguir cada persona y empresa para la reapertura. Las fases que originalmente estaban reguladas en el Decreto 661 ya no obedece a esta realidad de este momento, entonces lo que sí debe de existir en este momento son regulaciones sobre protocolos sanitarios que deben de implementarse en las empresas, en la calle, en el transporte colectivo. Por su parte, el diputado de Gana, Mario Tenorio, manifestó que si se da una reapertura de la economía sin que exista un marco normativo que regule las medidas a tomar, existe el riesgo de que aumenten los casos de COVID-19 otra vez. Ahora que el número de casos tienden a bajar, el 24, podríamos correr el riesgo de que esta tendencia pueda revertirse. En la Asamblea se han hecho varias propuestas legales para proteger al grupo poblacional más vulnerable de contraer el coronavirus en el marco de la reapertura económica, como por ejemplo, el diputado David Reyes planteó una ley transitoria para que estas personas no se presenten a trabajar de manera presencial, sino que laboren por teletrabajo. Garantizar su salario y que incluso estas personas puedan desarrollar sus funciones laborales desde su hogar. Aquellas empresas o instituciones públicas que contravengan esta disposición transitoria serían sujetas a una sanción que puede ir desde uno a tres salarios mínimos. Las personas que podrían aplicar a este beneficio serán los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los que padecen enfermedades crónicas incapacitantes, los hipertensos y diabéticos, con el propósito de no exponerlos a salir de sus hogares. Esta propuesta será completamente voluntaria. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Gracias por ver el video.